Busca, encuentra el origen. Y no necesitas esforzarte ni recordar. Porque tu inconsciente te lleva. Lo primero que llegue, eso está bien. Aunque pareciera que no tiene que ver, simplemente cuéntame qué sucede. Cuatro. Profundo. Ve muy profundo. Permite que tu espíritu te lleve, que haga el trabajo por ti. Y lo primero que llegue, cuéntame qué es. Lo primero que llegue, cuéntame qué es. Y dime, ¿ahí dónde? Lo primero que llegue, cuéntame qué es. ¿Qué es lo que se hace? Tomas ahí donde estás. ¿Qué es lo que se hace? Muy bien. Ahora revisa si ahí la temperatura es cálida, fresca, fría. Ahora vamos a hacer un ejercicio de pensamientos. Voy a contar del 1 al 3 y lo primero que llegue a tu mente, me dices que es... 1, el primer recuerdo que llegue, 2, 3. 1, el primer recuerdo que llegue a tu mente. De todos esos recuerdos, ¿cuál ha escogido tu mente interna? 1, el primer recuerdo que estaba en la casa, acostado. ¿Cómo que discutía mi mamá y papá? ¿Cómo que discutía mi mamá y papá? ¿Cómo que discutía mi mamá y papá? Y me dio mucha angustia, mucha miedo. ¿Cuántos años sientes que tienes ahí, Mario? ¿Tan chiquito? Como... No hay o más o menos. Bien. Ahora yo voy a contar del 1 al 3 y permitirás que papá se exprese a través de tu mente. Eso es posible porque todos somos canales de comunicación. Todos. Y la energía, así es. Voy a contar del 1 al 3 y cambias. 1. Quiero hablar con el señor Domingo. 2. 3. Cambia. Señor Domingo, ¿se ha dado cuenta que se está espantando el niño? ¿Se ha dado cuenta que él está ahí temeroso? ¿Tanta discusión? No. ¿No se ha dado cuenta que está ahí escuchando todo? No. Bueno. Pues Mario está escuchando y está nervioso y está espantado. Cualquier niño de esa edad se espanta al escuchar a sus padres pelear. ¿Le quiere pedir perdón a su hijo por estar haciendo eso? Por no saber dialogar, arreglar las cosas en paz. Sí. Bien. Ahora desde lo más profundo de su corazón, Domingo. Aproveche la oportunidad que la vida y el universo le da. Desde lo más profundo de su corazón. Y dale perdón a ese pequeño. Hijo. ¿Sabes que siempre te he querido? ¿Sabes que siempre te he querido? ¿Y en ese entonces yo no sabía que ha sido? ¿Le das un abrazo a papá Mario? ¿Te ayudo a que lo abraces? Abraza a tu padre. Dile que lo que le quieres. Date permiso. Suelta. Por favor te quiero mucho. Eso, bien hecho. Tú no me hacías caso. O jugabas conmigo. Pero yo sé que me quieres. Dile a papá toda la falta que te hizo, Mario. Díselo. Aprovecho la oportunidad. Hiciste mucha falta, papá. Pero yo te entiendo por qué lo hacías. Pues querías dar lo mejor. Pero yo te entiendo. Mis hijos también me piden. A ese tiempo. Ahora escucha lo que te dice papá. Con atención. Y repitemos alta lo que te dije. Es su energía, es su esencia. No, pero por qué no te quisiera, hijo. Porque yo quería darles todo lo que no tuve. Yo sé si será necesario. ¿Quiere pedir perdón A su hijo por esa violencia Porque una cosa era tener trabajo Y otra cosa era ser tan enojón y violento ¿Eso es diferente? Sí Bien, entonces hágalo Hijo Como ya te he dicho en otros momentos Quisiera nuevamente que me perdonaras Por esa falta de atención Que no tuve con ustedes ¿Vale? ¿Vale? No te vio por buenas a papá por todo eso ¿Sí? Desde ahí, desde lo más profundo de tu corazón Perdona las equivocaciones, los errores, el abandono Todo eso que no sirve ahora Sácalo de una vez Perdona y suelta, libérate Mucho mejor, ¿verdad que sí? Siente ese descanso Y ahora vamos a decir las palabras que se necesitan Para que el universo se entere Que hoy Que hoy Terminas de sacar esa tristeza Papá Papá Y te pido permiso Y te pido permiso Y te pido permiso De hacer las cosas diferentes De hacer las cosas diferentes Y dime Mario que sientes ahora Que cambia, revisa Ahora ve nuevamente a ese momento donde está papá discutiendo Y dime si ese niño se siente diferente Si ya pasó el miedo, la angustia Revisa que siente ahora ese niño ahí Ya me siento tranquilo Eso, bien hecho Esa es la magia del perdón Ahora llénate de alegría y pon ahí tu corazón toda esa felicidad Siente Bien hecho Ahora que has perdonado a papá Me entregas ese sentimiento, me lo llevo Ya no hace falta Ahora depósitalo ahí en mi mano Y ya esté consciente de cómo lo vamos a sacar Al sacar ese sentimiento de ahí Serás ahora un adulto seguro, confiado Más de lo que ya lo eres Y podrás ser un papá Un mejor papá Ahora me estoy llevando ese sentimiento Ahora me estoy llevando ese sentimiento Me llevo ese miedo Me lo estoy llevando Me lo estoy llevando Hazte consciente de cómo se sale Me lo estoy llevando Me lo llevo Lo estamos sacando Lo sacando Se va, se va Fuera Ya no lo necesitamos Y ahora pon ahí cosas bonitas Puedes poner a tu esposa Tus hijos Tu casa Una cena navideña Un cumpleaños Un paseo Tu triciclo Una cometa Salud ¿Qué estás poniendo ahí? Escoge algo lindo Cuando me casé con mi esposa Ay, mira qué bonito Ahora sí Cuando recibe a mis hijos Eso Y ahí cuando estás recibiendo a tus chiquitos ¿Cómo sientes? Mucha felicidad Ahora lleva tu atención A tu cuerpo Y localiza en qué parte de tu cuerpo Está esa felicidad Es fácil esa energía Ya en todo mi cuerpo Eso Si la felicidad tuviera un color ¿Cuál sería? Amarillo Bien Ahora envuelve tu cuerpo En todo eso amarillo Envuelve a tu esposa En eso amarillo Compártele de tu felicidad Y trae a sus chiquitos A ese pequeño Mario Ponlo ahí también Con su pelito revuelto Y su carita chorreada Y su carita chorreada Con su cara de pingo Ponlo ahí También a Fernandita Y envuélvelos en tu amor Porque el amor de padre Es muy importante Y hoy más que nunca Y hoy más que nunca Te das cuenta de ello Más que nunca Porque hoy estás actuando Desde tu amor Desde tu corazón No desde tu cabeza Y dales un gran, gran abrazo Envuélvelos en esa luz amarilla Para que sanen Para que se les quite el miedo Para que se sientan protegidos Ahí está papá Cuidándolos Defendiéndolos Ahí al pendiente Y dime cómo se sienten Esos chiquitos Contentos ¿Están contentos? Ahora que los tienes abrazados Y cubiertos en esa luz amarilla Mario Decreta al universo Que solo se pueden acercar a tus hijos Seres de su misma vibración Y nada Ni nadie Puede acercarse a ellos Si son de vibración diferente Desde hoy lo decretas Y cúbrelos con esa luz amarilla Si son de vibración Solo seres que estén en el plan divino. Y ahora que está creciendo más y más el amor en tu corazón, por tu familia, por tus pequeñitos, vamos a otro momento. Busca muy profundo, muy profundo. Otro momento donde te hayas sentido mal contigo o con alguien más. De muy profundo. Uno, de más profundo. Uno, dos, tres. Profundo. Muy profundo. Busca dónde se origina la claustrofobia. Busca dónde se originan esas convulsiones. Y lo primero que llegue a tu mente. No importa que parezca que tenga congruencia o no. Lógica o no. No importa. Solo recuerdo que había una película donde se estaba cayendo un avión. Con gente adentro y no tienen forma de salir. ¿Qué edad sientes que tienes ahí? O a diez años. Diez años. Bien. Ahora identifica, María. ¿Qué está sintiendo tu cuerpo? Ahí viendo esa película. ¿Qué sientes? Angustia. Angustia. Bien. Ahora localiza en qué parte del cuerpo está la angustia. Focaliza. El pecho. Ahora dime. Si tiene algún color y alguna forma. Alguna textura. Y si te fuera revelado su olor. ¿A qué olería? ¿Qué es la angustia? ¿Qué es la angustia? Un color como Como entre verde, azul Circular Bien, circular Y dime Olor no tiene Olor no tiene, bien Revisa su textura Liso, rugoso, cómodo Áspero ¿Cómo es? Como vapor Vapor, bien Ahora te vas a imaginar Mario que tienes aquí en el pecho Tengo en mi mano Una figura geométrica La que tu mente interna decida esa Puede ser un cuadrado, un triángulo, un círculo, una esfera Lo que decida Un círculo Bien En ese círculo vamos a meter Esa sensación Que le has llamado angustia Que es de color Azul y verde ¿Cierto? Bien Con todas sus características Métela ahí Es energía Es fácil Con el poder de tu intención es suficiente Observa como la estamos metiendo Como absorbiendo Y se está absorbiendo Y se absorbe Y se absorbe Ya está Bien Ahora voy a llevarme esa esfera Y verifica antes Que toda esa angustia De esa experiencia Esté en la esfera Ahora observa Siente Percibe Hazte consciente De cómo la estoy llevando Esa no te corresponde No es tuya Fue una mala experiencia solamente Pero el cine es tan bueno Que nos creemos eso Y de niños más Me estoy llevando a la esfera Me llevo esa angustia Ya no se falta Me la llevo Me la llevo La estamos sacando Esté consciente De cómo se está yendo Se va Se va La estamos sacando Fuera Ahora que ya sabes De dónde viene Deja pasar Y haz que esa esfera Que acabas de sacar De tu pecho Explote Que estalle Mil pedazos Y revisa En qué se convierte En cenizas Polvo Excelente Ahora observa El viento Cómo disipa Todo eso Ya está Hay experiencias Que los niños pequeños Las viven demasiado reales Y esta es una Ahora yo quiero Verificar algo Acércate a ese ascensor El que normalmente Te generaba Un poco de malestar Acércate Y entra ¿Estás listo? Sí Bien Yo te acompaño Yo estoy contigo Haces varias respiraciones Profundas Y soltamos Y soltamos Tranquilamente Y soltamos Y ahora Entra libremente Y trae a tu cabeza El recuerdo De ese jardín Bien bonito Y vamos a poner ahí A Mario Y a Fer Ahí en ese jardín Bien bonito Y los ves jugar Correr Divertirse Corretear A las mariposas Ahora entra ahí Y oprime el botón ¿Qué número vas a oprimir? El 8 Excelente Muy bien hecho Y ahora observa Cómo van cambiando Los números Y traes a tu mente Esa imagen bonita De los niños Sus carcajadas Grandes Su pelito Moviéndose Los ves seguros Saludables Tranquilos Te sientes muy feliz Ya llegamos al 8 Ya está Bien Ahora escucha la campanita Y salimos Y dime ¿Qué tal estuvo eso? Tranquilo Bien Ahora yo te voy a esperar Y vas a entrar En el ascensor Ese que te incomodaba Antes Un poquito más Yo estoy acá afuera Esperándote Hacemos varias respiraciones Profundas Soltamos Soltamos tranquilamente Respiramos otra vez Y traes a tu mente La imagen de ese lugar Bien bonito Ahí están los niños felices Seguros y tranquilos Ha sonado la campanita Ha sonado la campanita del ascensor Y dime ahora ¿Qué número vas a apretar? Planta baja Bien ¿Y en qué piso estamos ahora? Estábamos en el 8 Bien Excelente Se detiene un momento Entran unas personas Y sigue bajando Se detienen en el siguiente piso Se bajan las personas Y nuevamente estás solo Y traes a tu mente Ese lugar bien bonito Tus hijos ahí Ahora traen a un conejito En sus brazos Y ahí también Ahí está un venadito Que curios sea Tú sigues bajando En ese ascensor ¿Ya llegaste? Ya Bien Y dime ahora ¿Cómo te sientes? Tranquilo Bien Ahora vamos A ese hotel Donde está el ascensor Solamente estamos haciendo unas pruebas Pero nos vamos a divertir Con esas pruebas No es para pasar un examen Ni nada Simplemente estamos Divirtiéndonos un poquito Vamos a ese hotel Y como Janet se siente muy orgullosa De lo que estás haciendo Vamos juntos Y te esperamos ahí en el lobby Desde ahí te vemos Te sonreímos Y te ponemos el pulgar Como diciendo Bien hecho Ahora párate frente al ascensor Escanea tu cuerpo De los pies a la cabeza Y dime ¿Qué sensación hay ahí? Tranquilidad Excelente Ahora párate frente de ahí Oprime el botón Haz unas respiraciones Haz unas respiraciones profundas Ancla la imagen de tus hijos Ahora están jugando con ese perrito Traen algunos globos y dulces también No importa Es día de campo Y ahora puedes entrar libremente En ese hotel donde estamos Hay 25 pisos Creo que le llaman la latín O algo así Y dime ¿Qué número vas a oprimir? 12 Bien hecho Bien hecho Excelente Ahora va solo y va subiendo Escanea tu cuerpo Revisa Y dime ¿Qué sensación hay? Tranquilidad Excelente Buen trabajo Y ahí con esa imagen De tus hijos Ánclala A tu cerebro Y la pones En el lado izquierdo Eso significa Que desde este momento Está en tu Consciente Tú tienes el control De la situación Y dime ¿Ya llegaste al 12? Ya Excelente Ahí en tu bolsa Traes un walkie talkie Un radio Y desde ahí abajo Nosotros te preguntamos Hey Mario ¿Cómo vas? Y dime ¿Qué nos dices? Ya llegué Estoy bien Excelente Verifica tu respiración ¿Cómo es? Tranquilo Excelente Ahora dime Ya que estás en el 12 ¿Subirás O bajarás a la planta? ¿Subirás a la planta? ¿Subirás a la planta? Bien hecho Ahora otra vez Repitimos la misma mecánica Aspiramos profundo Te diviertes Sueltas el aire Traes la imagen de los chicos Ahí la anclas Ahora andan En bicicleta Y sube Y dime ¿Qué número vas a oprimir? El 26 Maravilloso Excelente Eso lo acabas de decir Por radio Y Janet está muy orgullosa Sonriente Está feliz por ti Bien hecho Y dime Ya estás en el 26 Ya Ahora yo te pregunto Por radio Y te digo Ay Mario Ya llegaste Ya estoy bien Ahora revisa nuevamente Tu cuerpo Revisa la respiración Revisa tus latidos cardíacos Todo tranquilo Excelente Muy bien hecho Muy bien hecho Y dime Y dime ¿Te sientes orgulloso De lo que acabas de lograr? Sí Bien Ahora listo para bajar Porque allá tenemos una sorpresa Sí Bien Sube nuevamente Te diviertes Sueltas Aspiramos profundo Te diviertes Sueltas Anclas la imagen de los chicos Y aprietas el botón Y aprietas el botón Y dime Y dime ¿Qué hacen? ¿Están contentos? ¿Están contentos? ¿Bincan de alegría? ¿Abrazan? Ahora sientes su amor Eres suero Eres la persona más importante En su vida Y hoy les acabas de dar un ejemplo Una buena lección Listo ¿Y cómo te sientes ahí? Tranquilo Contento Bien hecho Ahora nos vamos a ir de día de campo Por un ratito Solo un momento Vamos a hacer algunos experimentos Para que quede bien afianzado El que ya se fue Esa sensación Que antes estaba ahí Que ya se fue Nada más vamos a verificar Que todo esté bien Y vamos a ese lugar Que antes te generaba incomodidad Ya estás ahí Y dime Descríbeme cómo es Estoy en Six Flags Estoy en Six Flags ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 30 Como 30 años Y cuéntame ¿En qué parte de Six Flags? Estoy subiendo al Superman Y dime Ahora que estás frente a ese juego Pues nervios por el juego Pues nervios por el juego Como ya sabes Qué herramientas utilizar ¿Quieres que hagamos lo mismo? ¿Quieres que hagamos lo mismo? Yo estoy ahí contigo Siente Y ahora vamos a ir ¿Ya estás? Ya hemos subido el correcto Bien Ahora aspiramos profundo Suelta Suelta Si te diviertes Te mentalizas Te vas a divertir Anclas la imagen de los chicos Y hagámoslo Vamos juntos Venme platicando Lo que vas sintiendo Antes sentí angustia De que me pusieran el seguro Ajá Y ahorita no Excelente Muy bien ¿Estás en el recorrido? Sí En el recorrido Eso Disfrútalo Obsérvate Y siente como gritas Echas relajo Es diversión Está bien Y dime como lo experimentas Ahora Eso Disfrútalo Y ahora le vamos a poner Una variante a ese juego Vamos a hacer que ese carrito Ok Entonces vamos ahí en ese carrito Y le vamos a poner una variante Más adelante vamos a encontrar ahí Como un Un poco de agua Como lo acaban de hacer más divertido Vamos a entrar ahí Pareciera que por un momento Se va a sumergir Y nos van a sacar rápido ¿Quieres? Ajá Bien Entonces vamos a divertirnos Se acerca el agua Ahí está el agua Nos vamos a hundir un poquito Y vamos a pasar rápido Ahora prepárate para disfrutar eso Como niño Divertido Ahora estás listo Ajá Ahí vamos Uno Dos Tres Nos cubre el agua Y salimos Estamos totalmente mojados Dime ¿Cómo sentiste eso? Revisa tu cuerpo Es tu mejor termómetro Te siente bien Ahora Te siente bien Es parte de la diversión Ajá Excelente Entonces te ríes mucho Te diviertes Y esas carcajadas grandotas Y él seguro ni lo sientes ¿Ya que sí? Ajá Bien hecho Ahora vamos a hacer una última prueba Vea un lugar donde realmente la pasaste mal la última vez Vea y le vamos a subir un poquito de intensidad Yo estoy contigo Uno Ese lugar cerrado donde realmente estaba mal Donde sentías opresión Dos Tres Y dime ¿Cómo es ahí? Es el laberinto de espejos Ajá Revisa tu termómetro Tu cuerpo Revisa si está tranquilo Si ya sabe ocupar de manera natural las herramientas O le tienes que ayudar un poco Ya, ya Ya sé qué hacer Excelente Bien ¿Lo hacen automático? Si Bien Ahora entra por ahí y diviértete Y dime cómo te ves ahí en ese espejo Bien Bien gordo Voy con mis hijos Sí, sí ¿Cómo se ven los niños? Se ríen mucho Se ríen Se les ve el cuello largo O los piezotes Eso Diviértete también Transmíteles esa alegría Esa experiencia la van a recordar siempre, siempre Y cuando estén adultos van a platicar esa experiencia muy felices Ya salimos Eso, bien hecho Ahora vuelve a revisar tu termómetro Ahora vuelve a revisar tu termómetro y dime cómo está Un poquito agitado, pues corrimos Ah, bueno, pero eso es parte de la diversión, ¿verdad que sí? Ajá Bien Entonces desde este momento Mario Tienes el control De esa situación Desde este momento Esa fobia a los espacios cerrados desaparece Se va Ya no existe Y ahora ve bien profundo Profundo Muy profundo Si el universo lo permite Busca en otra vida Si es que es ahí donde se originan las crisis convulsivas parciales Busca ahí Donde se originan las crisis Las crisis convulsivas Puede ser en esta vida o en otra De muy profundo Uno Dos Tres Profundo De muy profundo Encuentra el origen Lo primero que llega a tu mente ¿Eso está bien? Estaba jugando con mi papá Béisbol Estoy jugando con papá Béisbol ¿Estás chiquita? ¿O grande? Si Niño Me avienta la pelota Y no la tiene Y me pego en la cabeza Me pego en la cabeza Muy bien ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Como siete Tengo siete años Tengo siete años ¿Te pego en la frente o en otro lado? En la frente Bien Mario Revisa tu corazón Tu pecho Tu cuerpo Tu termómetro Es el nombre Yo le puse Aunque no tenga nada que ver Revisa Y dime si hay algún resentimiento Por eso No, rematelo Bien Bien hecho Ahora vamos a entrar Por esta parte De tu cabeza Imagínate que te conviertes En una pequeña partícula De luz Entras por aquí Y entras a tu cabeza Ahora revisa ¿Cómo está todo ahí adentro? Revisa si hay algo que reparar Algo que desinflamar Algún cablecito que conectar Revisa si hay algo que necesite Un poquito de mantenimiento Es como una gran máquina Y no suena inflamada Bien Ahora tú como médico Estando ahí adentro Aplica lo que debas aplicar Para que se desinflame Y todo esté de manera satisfactoria Ya Y dime ¿Pusiste algún medicamento? ¿O se lo limpiaste? Pues energía Para limpiar Maravilloso Muy bien hecho Muy bien hecho Ahora pídele a tu maestro Pide por favor Que se haga presente Y que te asista Que te lleve Al momento Donde se originan Esas convulsiones Si hubiera otro motivo Ajeno al que acabas de recordar Pídele a tu maestro Uno Su asistencia Dos Tres 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 Y dime ¿Me sientes que está bien? Ajá Bien Ahora pídele que te haga A tu pantalla mental Si hubiera Alguna otra razón Por la que se originan Esas crisis convulsivas Parciales Que traiga a tu pantalla mental O que te lleve Dice que no No hay otra razón Le quieres preguntar A tu maestro ¿Quién es esa mujer Que vio a tu esposa Ahí Discutiendo contigo? Ajá Bien Bien Conforme llegue la información, cuéntame. No hay nadie de quien me tenga que preocupar. Son seres oportunistas. Bien, ok. Entonces eso no nos tiene que mantener preocupados de nada. Dile a tu maestro, si hoy sanas esas crisis convulsivas. Dice que sí. Excelente. Pon ahí en tu corazón gratitud y agradecimiento. Y ahora que está ahí tu maestro, hazle las preguntas que tenías para él. Y si considera prudente te las contestará. Y lo que te vaya diciendo lo puedes repetir en voz alta para que te quede de recuerdo. Gracias. 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 preguntar a tu maestro ¿cómo protegerlos ya que se están asustando? que los cubra de luz y que ore por ellos solamente maravilloso ¿le quieres preguntar si es posible accesar a tu familia estelar? ¿le quieres preguntar? no, responde entonces esa información no se nos permite por el momento ¿quieres hacerle alguna otra pregunta? ¿de qué forma puedo mejorar la relación con mi esposa para no tener problemas? es que viva la vida que sea yo que viva la vida que sea yo eso significa que seas flexible relajado o se refiere a otra cosa que no trate de imitar al papá mira que bonito por eso hace un momento le pediste permiso de hacer las cosas diferente siéntete contenta por eso y orgulloso ahora pregúntele a tu maestro si tiene algún mensaje para Janet que está presente dice que sí que sí tiene un buen hombre a tu lado nunca va a tropezar en su amor siéntete tranquila si te angustia lo que le pasó a tu mamá con él no tenle paciencia él quiere mucho a sus hijos y a ti por ser la madre de ellos él te da muchas concesiones y gustos él se siente un poco un poco reprimido aunque no lo deja ser al cien por ciento él él admira tu decisión él admira tu decisión y no por eso quiere decir que que no lo planee o no lo vea pero son un complemento aménse y disfrutense maravilloso maravilloso le quieres preguntar maestro tienes otro mensaje para mí ten fe mucha fe mucha fe en Dios disfruta a tus hijos y a tu esposa no te agobies con tanto trabajo Dios verá cómo se las arregla para que no te falte nada sí la cara no te alegra no te vagabies con tanto trabajo y a tu esposa y a tu esposa no te agobies Mario, ¿le quieres decir a tu maestro que alinee tus chakras y equilibre tus energías? Sí Gracias 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 Bien, dale las gracias a tu maestro y pregúntale si él te trae de regreso o prefiere que lo haga yo Yo sé Bien, maestro, yo me despido y te doy las gracias por la asistencia de hoy y de siempre Mario, te puedes despedir de tu maestro y agradecer Gracias Gracias Ahora contaré del 1 al 5 Y con cada número regresarás dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo Al llegar la noche, cuando estés en tu lugar de descanso y pongas tu cabeza sobre la almohada Dormirás profunda, profundamente, tranquilo, en paz, sabiendo que todo está bien Que él siempre está contigo, que siempre te acompaña Muy tranquilo Muy relajado Porque desde hoy todo será diferente En perfecto equilibrio, en perfecto equilibrio, armonía y sobre todo amor, mucho amor Para ti mismo, para tu familia, flexibilidad con los que te rodean Pero sobre todo flexibilidad contigo mismo 1, 2, estamos regresando 3, te sientes muy ligerito, ligerito Cualquier pesadez de tu cuerpo se va afuera Cualquier pesadez desaparece, ya no la necesitamos Cualquier pesadez se va Ya no hace falta Cualquier incomodidad que hubiera También desaparece Seguimos regresando 4, como flotando Te sientes tranquilo, ligero Pero sobre todo feliz, muy feliz Seguimos regresando 5 En el momento en que estés listo Abrirás tus ojos después de varias inhalaciones profundas Que ya hemos terminado ¿Cuánto tiempo piensas que llevas a Emaria? Ahí recostado Como 30 minutos ¿Sí? ¿Y usted qué opina? No, chorro, yo recí como que ¿Cómo cuánto llevas? ¿Qué será? ¿A veces hora y media? Más o menos Ah, son las 6 Sí, más o menos El tiempo pasa como muy rápido ¿Cómo te sientes? Tranquilo Hiciste un muy buen trabajo hoy De 10 Estuve bastante bien Tenías la disposición Tenías las ganas El amor Que fue lo que te movió Para estar ahí Anclando imágenes bonitas Trabajando lo que tenías que trabajar Te felicito por eso Gracias Buen trabajo ¿Y quisieras compartir esta experiencia en internet? Sí Yo sé Creo que es una buena técnica que puede ayudar Lo que hicimos es una técnica que me parece que es buena para la gente que tenga ahí alguna situación parecida Quisieras decirles algo tú como médico Porque hay muchas cosas respecto a la hipnosis Tú sabes que hay muchos mitos Hay ignorancia, cosas que platican, que uno se cree o que no sabe, falta de información Y nos hace pensar y creer cosas que tú no Ahora que has vivido esta experiencia en la hipnosis ¿Qué dirías tú al respecto? Pues uno tendría miedo de que se mete a un mundo extraño Que a lo mejor no se tiene la capacidad de salir Y que se pierde en ese plano Y pues no, o sea, realmente Estás Tú llegaste a pensar por un momento, Mario Que a lo mejor te quedabas ahí o que no ibas a salir bien ¿Algún momento pensaste eso? No ¿Cuáles eran las ideas principales que tú traías? De desconocimiento Porque nunca habías estado en un proceso de hipnosis, ¿verdad? Ajá, a lo mejor que iba a entrar a un sueño totalmente profundo Y que este... Casi, casi hasta perder esfínteres Ok Que te ibas a quedar ahí así como oroformado Casi, casi como un viaje astral, ¿no? Ok, ok Pero no ¿Todo el tiempo estás al pendiente de lo que sucede? De hecho, sí ¿Te das cuenta cuando me paro? Cuando hay un movimiento, un ruido allá afuera Ajá ¿Y qué hay cuando pasa eso? ¿Qué pasa con tu mente? Pues sí, fácilmente te puedes distraer Pero pues te concentras en lo que estás y estás ahí, ¿no? No, no, no Entonces vuelves tu poco de atención a donde tienes que ir a lo que es de tu interés ¿Verdad? Y las cosas llegan No, no pude ver a mi maestro como tal Únicamente vi una luz azul Ajá Pero llegaban las ideas Algunas veces sí escuché que me habló Pero prácticamente eran ideas Ideas que llegaban y yo las decía Sí, tú La comunicación es psíquica O sea, que pareciera que son ideas que llegan solitas a tu mente Ajá Pero es la comunicación que se está dando por medio de ese conducto mental Y muchas cosas Que a lo mejor en su momento me puse a pensar Bueno, ¿por qué siento esto? ¿Por qué siento el otro? Son cosas que ya había razonado Y bueno, a lo mejor por esto fue lo que siento esto, siento el otro Y ahorita inmediatamente me fui a esas A esas imágenes y lo corrobore Ok, ok Realmente no Entonces desde hoy todo será diferente Así es Todo, porque desde hoy tú tienes el compromiso de tu propio bienestar y tu alegría Ajá ¿Te acuerdas? Ajá Siempre envueltos en esa luz que es Es la alegría y el amor por tu familia Que eso es lo que nos hace mejores personas Ajá ¿Verdad que sí? Yo me siento hormigadas ¿Sí? Las manos Sí Yo me comentaba que estás más rojas ¿Tus manos están normalmente así de ese color? Están un poquito más Ahorita están un poquito más rojas Un poquito más rojas ¿Hace hora que estaban un poquito más que ahorita? Ajá Y todavía siento Como la energía Sí Fluyendo Padrísimo, ¿no? Sí ¿Te sientes bien? Sí Y tu termómetro que ya sé que no se dice así, doctor ¿Cómo se siente? Tranquilo Bien Excelente, buen trabajo ¿Quieres decir la fecha de hoy, Mario? Es 27 de septiembre de 19... De... 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 De 2015 De...